El día de hoy ha llegado una comitiva de aquí exclusivamente de Pampas, nuestros hermanos de Pampas, tengan por seguro que nosotros vamos a canalizar y el día de mañana mismo estamos presentando un oficio a la fiscal de la nación, dando conocimiento a estos hechos para que realice las investigaciones inmediatas y si es necesario tenga que realizar el cambio, porque nosotros no podemos permitir que fiscales que realmente tienen una responsabilidad de confianza que le da a la sociedad, prácticamente se esté parcializando a favor de terceros. Nosotros lo que queremos es imparcialidad, que se haga una justicia justa para todos y en ese sentido creo que es meritorio hacer uso del reclamo de nuestros hermanos y aquí estamos para invocar a nuestra provincia de Payasca que sean vigilantes, fiscalizando las autoridades y así es un gran ejemplo el hacer esta marcha diciendo basta de injusticia, queremos una verdadera justicia. Estamos aquí para atenderlos y tengan por seguro que nuestro despacho está con las puertas abiertas para atender a todos nuestros hermanos de la provincia de Payasca.